Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Rubén Darío Pérez Fernández, apodado El Cacha, golpeó sin piedad a Jairo Rafael Acevedo Núñez, quien debido a la paliza falleció en el Cabral Ibaez. Lo mató. El discapacitado habría intervenido en una discusión de un amigo, sin percatarse que el comerciante le fuera encima con una tabla. Dios mío, la defuerta. La madre de la víctima al narrar el caso llora de impotencia y clama se haga justicia. El matar a una persona en la forma que él mató a mi hijo, ese mata hasta un niño de un año, si no encuentra por ahí. Porque mi hijo tenía una joroba en la espalda, como la comunidad entera lo sabe, lo sabe todo el que lo conocía, pero era un alma de Dios. No porque era mi hijo ni porque está muerto. Si conseguía 10 pesos, venía a traírselo a su mamá para que comprara algo y comiera algo, porque ella es enferma también. En Gurabo, tanto familiares como vecinos están consternados y lo definen como una persona especial. El barrio está muy triste por la muerte de Jairo, porque era un niño que no daba problema para nada. Le digo que llegaba de su trabajo y ni se sentía que ahí estaba nadie. Quizás se quiso meterla a defender y sin embargo él pagó la consecuencia ahora mismo. Yo lo que le pido que se haga justicia, porque no era un delincuente, era una gente muy honesta. El director de comunicaciones de la policía en Santiago, Alejandro García Ramírez, informó que Pérez Fernández se entregó ayer a las autoridades. Ocasionó golpe contuso cortante en la región frontal izquierda a un hombre que le produjo la muerte. El fallecido fue velado y sepultado en la comunidad de Gurabo, al norte de Santiago. Y en el momento lo que dicen los tomadores de decisiones, que no tienen capacidad de respuesta a un pliego de demanda, que es muy amplio. En Santiago Oeste, la lucha se extendió hasta los negocios, que hoy cuantifican sus pérdidas. Eso no se ve bien, porque aquí no hay huelga para bien del país. Ahora lo que yo no voy de acuerdo es que se haga una huelga con desorden, pero si es una huelga pacífica, pues gloria a Dios. Mientras el director general de The Norte, Andrés Cueto, acusó a la oposición del montaje de la actividad de lucha. Esa es una muestra de política primitiva. Esa es una muestra de desesperación, señores. Eso es el alcalde de Santiago entregando caja de fósforo. Y quién sabe si entregó gasolina, si entregó pólvora. Y eso es una muestra de que el principal auspiciador y el principal que está pagando estos actos que riñen contra la ley. Las demandas son justas, aunque también entendemos que promover huelga en este tiempo no es lo más saludable. Los manifestantes demandan obras que a su juicio han sido prometidas y no cumplidas por autoridades. Nos hemos quedado sorprendidos como un grupito de civiles pueden andar en las calles con armas de guerra. Armas de guerra en las calles, atemorizando al pueblo. Y nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Y dónde está el famoso servicio de inteligencia de la Policía Nacional? ¿Cómo es posible que un grupito quiera meter miedo? Nosotros creíamos que eso era una etapa superada. Pero hemos visto que no hemos superado nada. Un régimen sin consecuencia no va a ningún sitio. Por tanto, nosotros llamamos a la parte del gobierno para que tome carta en el asunto. Pero también le hacemos un llamado a todos esos muchachos. Que nosotros los que estamos aquí es porque queremos lo mejor para hacer fuego. Ellos también quieren lo mejor para hacer fuego, para su estilo. Y nosotros lo que queremos es combinar para que haya algo proactivo a favor de todos nosotros. Le hacemos un llamado, le hacemos un llamado a ellos. A que se acercen a las iglesias, que se acerquen a nosotros. Nosotros tenemos muchas cosas que decirles. Y así poder aportar un granito de arena para el desarrollo de nuestro distrito. Porque lo que pasó nos deja muy mal parado a nosotros. Porque ningún inversionista, nadie va a querer poner un negocio. Donde en un futuro le vayan a romper las puertas, le vayan a robar. Y peor aún, que le roben y no hay una respuesta policial. No hay una respuesta policial. Y tenemos ejemplos aquí en Santiago Oeste. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.